hola estimados visitantes este es nuestro último vídeo del 2020 o quizás el primero del 2021 depende de si lo terminamos ahora claro aunque a este paso lo más seguro es que sea el primero del 2021 vamos a tener un buen de emoción porque vamos a tener el stay ex el campeonato de naciones de la fia vamos a tener como siempre choques una visita inesperada al pit si una visita inesperada al pit y el desenlace de este clash entre brasil y mexico así que no se vayan disfruten el vídeo y no olviden que al final tenemos y bueno estamos aquí en el campeonato de la fia stage ex estábamos pensando si hacíamos esta carrera o no es una carrera larga muchas rectas y llena de accidentes entonces yo podría estar llena de accidentes y bueno luego pensamos pues es lo que hacemos aquí en quesadilla racing choques y otras tantas cosas así que dijimos pues sí vamos a hacer y la verdad no teníamos muchos expectativas de esta carrera una de las cosas que tenemos que decidir este carro usar y inicialmente habíamos pensado usar el supra pero después decidimos por el lamborghini vimos un canal de youtube de tiny y bueno en este canal él usó el lamborghini y ganó entonces tiene bastante velocidad así que vamos a ver cómo cómo funciona ya estamos aquí en la en la calificación como verán todo mundo este con el supra lo cual nos hace pensar si tomamos la mejor decisión en usar el lamborghini pero bueno hacer algo diferente creo que nos puede ayudar o bueno definitivamente hundirnos pero el tener un carro diferente nos puede llevar una estrategia que no es igual a la de los demás bueno aquí empezando la calificación estamos tratando de buscar a alguien que quiera jugar con nosotros hacer labor de equipo y poder vencer el viento y tener tratar de tener ahí un slipstream y podemos mover un poco más rápido aquí con jinkau el griego estamos haciendo una buena labor de equipo y ahí seguimos cuando sobrevivimos las las primeras curvas vamos a hacer un fast forward aquí para llegar a la última parte aquí entre pro can 2010 y es cuba 1978 78 y el griego y el griego estamos tratando de hacer labor de equipo cada quien por su lado tratando de hacer un bumping allí y empujar al otro al otro auto aquí por alguna razón en lugar de seguir trabajando en equipo y lanzarse en última vuelta hay un error ahí de jinkau del griego que tira al alemán y además se lleva un penalti de cuatro segundos y bueno nosotros vamos a aprovechar el draft el slipstream o la ráfaga la estela del efecto de arrastre y bueno vamos a lograr allí llegar en un buen cuarto lugar lo cual nos da una pues mensaje positivo y tenemos ahí cierta esperanza de que no vamos a hacer tan mal papel en la carrera y muy sorprendidos porque la verdad no esperábamos calificar en tan buena posición nada arriba del número 10 logramos calificar ahí en número 4 entonces bueno tenemos ahí la esperanza de no ser el ridículo tan mal y bueno ahí estamos nosotros con nuestro lamborghini diablo ahí con pro cam 20 días que también estuvimos haciendo labor de equipo no lo mostramos en el vídeo pero ahí nos estuvimos ayudando el uno el uno al otro y bueno empezamos la carrera más o menos tranquilo estamos ahí en tercer lugar perdón en cuarto recuperando ahí algunos lugares viendo ahí con quién podemos hacer labor de equipo pro cam anda por allí entonces de vez en cuando nos íbamos atrás de él se iba atrás de nosotros y bueno aquí la primera curva de la parte más más compleja y tratando de mantener el control de no chocar con nadie en el radar no está mostrándose aquí pero lo estábamos siguiendo para ver que no nos fuéramos encima de nadie más y bueno todavía muy iba muy bien y aquí nos pega un jugador agumar aguner 56 creo que había sido el que nos había pegado y bueno nos lanza hasta el número 7 seguimos haciendo más o menos una carrera digo no está todo perdido y bueno aquí igual persiguiendo al grupo puntero tratando de alcanzarlos en la segunda vuelta ya vamos en la misma si no me equivoco en la misma curva que donde en la vuelta anterior nos habían pegado bueno aquí vamos todos bien persiguiendo a los punteros alguien nos toca por atrás nos vamos nos pegamos nos estrellamos y además nos marcan un penalti de un minuto y medio qué es lo que pasa bueno aquí pequeño golpecito no medimos la entrada un poco de awareness que no tuvimos ahí del radar nos pegan y bueno nos vamos y nos vamos hasta el número 17 sorpresivamente no fuimos el último y recuperamos un lugar allí que luego vamos a ver qué es lo que pasó allí con ese número 16 una visita inesperada al pit pero eso lo vamos a mostrar en el bonus así que no se vaya y bueno dijimos bueno vamos a hacer otra carrera en la segunda carrera en el cual y pues no tuvimos nadie que nos echara ahí la mano ni con quien jugar labor de equipo calificamos en el número 7 pero pues no una no tan buena calificación como la como la primera vez pero tampoco tan mala aquí empezando la carrera sin hacer demasiado el ridículo inicialmente y bueno nos vamos acercando ya a la primera curva aquí tratamos aprendiendo la lección tratamos de irnos un poco lejos del resto del grupo perdemos un poco de velocidad pero es preferible que a perder toda la carrera aquí algo pasa con el con el alemán Duffy 47781 no sé si sea su teléfono celular MTB Mike 50 aquí también del equipo de nuestra patria adoptiva el Reino Unido estamos haciendo ahí labor de equipo y bueno ya estamos del número 7 que empezamos ya estamos en segundo Duffy el alemán trae un penalti de 4 entonces no nos preocupamos mucho de ellos de él o de ella o de esa persona y bueno aquí vamos ya en la última recta en la última curva vamos a ir atrás de Besting Shows de MTV MTB Mike 50 y atrás de nosotros Steve Weavey todos del Reino Unido entonces esta va a ser una victoria buena para Inglaterra prácticamente segura bueno casi segura bueno aquí estamos tratando de agarrar el draft tratando de ver atrás de quién nos ponemos y podemos hacer el slingshot final y bueno muy cercano Stevie se mete por allí estamos ahí cerca del 1, 2, 3 vamos a ver y llegamos en segundo lugar bueno entonces pues no estuvo mal en un tercer lugar después de haber empezado en 7 y después de la desastrosa la primera carrera entonces creo que hicimos un buen papel en esta segunda carrera y un buen resultado para el equipo británico antes de ir a la carrera principal de México contra Brasil vamos a ver qué estaba pasando aquí en el midpack entonces vemos aquí al español tratando de pasar a su compatriota español vamos por ahí un finlandés un inglés alemán italiano vamos a ver si alguien se va a ir por los tacos o por la paella o por la pizza estuvo apretado nadie se fue a ningún lugar pero como pueden ver está bastante denso aquí en la carrera todo el mundo tratando de ver por dónde va a pasar y bueno vamos a ir aquí al finlandés en el Ferrari vamos a ver si el suizo se va por el queso o el portugués se va a ir por las pizzas los tacos o la paella o el alemán se va a ir por los frankfurters está todo muy cerrado todo el mundo tratando de ver por dónde pasa tratando de buscar el slipstream bueno aquí le pegan al finlandés y sale volando y termina en el lugar número 16 con la entrada más espectacular de todas de hecho tan espectacular que la vamos a ver de nuevo aquí en cámara lenta ahora vamos a ver el choque desde la perspectiva del español monte 51 y bueno ahí vemos que le pegan al finlandés se va contra la pared y al mismo tiempo aquí monte 51 se va por la paella y el vino de rioja y pues ahí se queda atorado y bueno esto fueron las carreras de con el equipo británico y vamos ahora con el equipo mexicano y bueno aquí durante la el cual hicimos buen equipo con los otros mexicanos con Terco 22 y con GC Mix Spirit y logramos ahí ponernos en posición 5, 6 y 7 atrás de los cuatro brasileños y ahora vamos a ver cómo nos va en la carrera vamos a hacer ahí un fast forward de la presentación inicial estamos allí nosotros en arrancando en quinto atrás de los cuatro brasileños en nuestro Lamborghini Diablo que funcionó bastante bien entonces estamos bastante contentos de la decisión que hicimos ahí Terco 22 el número 6 y el otro y otra compatriota JC Mix Spirit en el número 7 bueno aquí empezamos la carrera tratando de hacer equipo ahí con los mexicanos nos metemos ahí entre los brasileños ahí no los veo en el equipo perdón en el espejo retrovisor entonces me preocupo un poco que se queden atrás eventualmente JC Mix Spirit nos va a alcanzar pero desafortunadamente Terco 22 lo vamos a perder igual en esta primera curva estoy tratando o estamos tratando de no meternos en problemas ahí junto con el el argentino si no me equivoco en el Ferrari amarillo salimos de la primera curva más o menos bien librado tratando de hacer equipo ahí con JC Mix de Spirit yéndonos atrás de los brasileños de que no se nos vayan a ir pero también de que no nos vayan a dar un golpecillo allí sin querer digo la carrera es complicada en estas en estas curvas y normalmente no es malicia sino es simple y sencillamente falta de awareness de donde están los otros pilotos control alguien te pega y pues sales volando y bueno ya adelantando un poco más hacia adelante aquí nos hace la señal JC Mix de Spirit de que perdón JC GC Mix de Spirit de que le echemos ahí el o sea hagamos el trabajo en equipo desafortunadamente al terminar la recta se nos va para el otro lado se nos meten los brasileños ahí en el medio no hay mucho que hacer ya no puedo seguir atrás de él ni el atrás de mí para darnos ese slingshot final aquí como ven en el radar no hay mucho para donde meterse así que nos metemos por la por la derecha esperando que sea suficiente el draft que teníamos para agarrar velocidad fue demasiado antes pero bueno aquí tratando de meternos atrás de alguien más para ver si podemos hacer un slingshot final y apenitas lo pudimos agarrar pero desafortunadamente pues llegamos en quinto lugar no logramos en cuarto afortunadamente JC pudo lograr ahí un tercer lugar un podio entonces felicidades ahí para para el equipo mexicano un buen quinto lugar pero la mejor parte es que hicimos una carrera limpia y el fastest lap fue nuestro entonces la primera vez creo que hacemos un fastest lap en GT Sport entonces estábamos bastante contentos con nuestro desempeño aquí en en esta carrera si este video le está gustando tenemos más contenido entonces pues darle un subscribe por favor también el la campanita para recordarle de más videos y pues un like al video también se los agradeceremos un montón y ahora el bonus la visita inesperada al pit y todo empieza aquí cuando queremos saber qué es lo que le pasa a Goner si recuerdan es el que nos pega ahí en la primera vuelta de la primera carrera y bueno aquí queremos ver cómo termina Goner ahí empieza en tercer lugar trata de hacer el slingshot tratando de pasar por cualquier hueco que haya por allí disponible pero bueno luego la la perrada lo lo alcanza eventualmente tenemos ahí al francés que le pegan y se va por el pit o algo le pasa entonces ahí a Goner termina en quinto vamos a ver el francés vemos que le pega ahí el 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 jugador checo y bueno saca al Lamborghini también ahí al polaco vemos aquí al Lamborghini le pega el el checo y bueno aquí Prokan el alemán le da un pequeño besito y lo termina de sentenciar ahí a la salida del pit ahora vamos a ver cómo cómo se ve desde el el jugador checo y bueno aquí vemos cómo va mis puli 98 le pegan ahí le pega también al al Lambo y termina ahí estampado en la entrada del pit y bueno es tan desastroso el el accidente allí que bueno incluso nosotros terminamos antes que el otro Lamborghini y bueno esto fue la visita inesperada al pit y bueno lo y bueno y bueno lo y bueno y bueno y bueno y bueno y bueno